Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. El día de hoy vamos a aprender a hacer algo muy sencillo y es a reemplazar colores en tres casos específicos, o de tres maneras distintas, pero pues muy similares. Así que vamos a empezar. Bueno, primero lo que vamos a hacer es abrir la imagen a la que queremos reemplazarle algún color. Tienen que tener en cuenta que muchas veces este proceso va a ser más fácil o más complejo, dependiendo de la fotografía y de los objetos que estén en ella. En este caso digamos que va a ser muy sencillo, ya que vamos a cambiar el color del auto y que digamos no se encuentra alrededor en otros objetos, o puede que de pronto en algunos lados, pero digamos que va a ser más sencillo. Cuando hay más objetos o hay tonos amarillos o de tonos del que uno quiera cambiar en el fondo, pues va a ser un poco más difícil. Así que bueno, abrimos nuestra fotografía, vamos a duplicarla, a copiarla con Control-J. La primera forma de hacer este ejercicio es en imagen, vamos a imagen, ajustes, y le damos en reemplazar color. Aquí vamos a ubicarnos sobre el gotero que tiene un más, y vamos a empezar a darle clic a los tonos amarillos que queremos cambiar. Como queremos cambiar el amarillo, y pues obviamente hay varias tonalidades de amarillo, entonces le damos clic al principal, le damos clic en donde hay luces, y le damos clic en donde hay sombras, y acá pues en la miniatura que tenemos acá, se observa en donde nos hace falta o en donde tenemos exceso. Por ejemplo acá abajo, en esta zona, se ve acá que hace falta, entonces simplemente le damos clic para agregar colores. Una vez tenemos esto listo, aquí en la parte de abajo, hay unos reguladores de tono, saturación y luminosidad, los cuales podemos modificar para cambiar la tonalidad de nuestro automóvil. Por ejemplo, como ven acá quedó una parte sin seleccionar, entonces simplemente la seleccionamos, y podemos seguir modificando los reguladores, hacia el color que queramos. Una manera aún más sencilla, que me parece esta herramienta que es un poco chévere, es que acá nos muestra el color, y si le damos clic, nos abre toda la paleta de color, y podemos seleccionar el color que finalmente deseamos. No sé si logren ver un poco, el color del piso también cambió, cambió un poco, y eso es a lo que me refiero, aunque hay que crear una máscara de capa para que no nos afecte en otras partes, sino solo en las que queremos cambiarle el color. Entonces digamos que yo quiero ese tono, simplemente le damos OK, y aquí podemos igual seguir modificándolo, si lo quiero más opaco, más brillante, cambiar la saturación, y listo. Lo único es que esta herramienta no tiene la posibilidad de cambiar el color, si quiero volver a modificar el color, tendría que volver a hacer todo el ajuste desde imagen, ajustes y reemplazar color. Entonces acá lo que vamos a hacer es, voy a ir con la herramienta de selección rápida, y voy a crear una máscara de capa sobre el auto rápidamente sin ser tan minuciosos pues con la selección. Y listo, ya una vez teniendo la selección, pues simplemente vamos a crear una máscara de capa, le damos click para que borre todo lo de alrededor y solo queda afectado el auto. Entonces listo, ese es el primer ejercicio. Vamos a tapar acá, voy a copiar nuevamente con CTRL-J, siempre es mejor tener la imagen original. Y ahora voy a ir a selección, gama de colores, y voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Vamos a ir al cuenta gotas con el signo de más, y voy a seleccionar los tonos amarillos, donde haya sombras, donde haya brillos. Una vez hecho esto le damos OK, y vamos a ir a capa de relleno o ajuste, le damos tono y saturación. Acá vamos a darle click donde dice colorear, y vamos a empezar a buscar el tono que deseamos. Movemos la saturación según lo que estemos buscando, y la luminosidad, igual que en el ejercicio anterior. Y listo. De una manera muy fácil, digamos que ya está nuestro segundo ejercicio. Lo bueno de este ejercicio es que con este sí podemos cambiar las veces que queramos la tonalidad. Si queremos otro tono, simplemente damos doble click en la capa de relleno, y modificamos el color que deseamos. Ese es el segundo ejercicio. Y el tercero es aún más sencillo, aunque no tenemos tanta diversidad de colores, simplemente vamos a crear una capa de relleno o ajuste de corrección selectiva. En corrección selectiva vamos a ir a colores. En este caso, como queremos cambiar los tonos amarillos, simplemente le damos en amarillo, y vamos a modificar los colores. Vamos a obtener el color que deseamos. Igual acá, si queremos mover, simplemente damos doble click, y nuevamente abrimos. Si queremos que no nos afecte igual el fondo, sino solo el auto, simplemente seleccionamos la máscara que ya tenemos, la jalamos a esta, para que no nos afecte en el fondo, sino solo al vehículo. Así que bueno, este era el ejercicio que les traía el día de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir el video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.